El fútbol urbano comienza su campeonato oficial este domingo desde las 14 horas. Cancha El Pimiento Mirasol Francisco Huérchez, Cancha Balmaceda Unión Balmaceda Lautaro, Cancha Veteranos del 79 Diego Portales Obispo Lizama, Cancha Pudahuel, Pudahuel Llano Unido y Cancha Leopoldo Quintanilla Padre Hurtado Santa Elvira. Por la Copa de Campeones y Vicecampeones Víctor Soto, este sábado en el Estadio Pudahuel se jugará la primera fecha de la segunda fase. Desde las 15 horas, Villa Central enfrentará a 21 de mayo y de fondo a las 17 horas el local Pudahuel recibe a Tomás Bata. Deportes Melipilla en el fútbol joven será local ante Osorno en el complejo Chocalán. Desde las 10 de la mañana jugará la sub-17 y a las 12 horas será el turno de la sub-18. Mientras que el fútbol femenino comienza su participación este domingo enfrentando a San Marcos Tarica en el complejo Caja de Compensación Gabriela Mistral en Santiago. A las 13 horas se enfrentarán en sub-17 y a las 15 horas la serie adulta. Por la novena fecha del Campeonato Nacional, Santiago Morning recibe a Universidad de Concepción este domingo en el Roberto Bravo Santibáñez desde las 17 horas.